Hola queridos niños y niñas y apoderados, espero que se encuentren muy bien. Les habla la tía Nancy y a continuación quiero hablarte de las actividades fonaudiológicas de la semana 21, que va del 21 al 25 de septiembre. En ella estaremos trabajando en el reforzamiento del uso y reconocimiento de los artículos el, la, los, las. Debemos tener en cuenta que los artículos son palabras que acompañan el nombre de las cosas y nos ayudan a identificarlas. Los artículos el, la, los, las acompañan el nombre de cosas que ya conocemos. Hay diversos tipos de artículos, pero estos artículos que acabo de nombrar el, la, los, las son artículos que se llaman determinantes y los utilizamos cuando vamos a nombrar cosas que ya conocemos. Te daré ejemplos de cómo se usan estos artículos. Si yo quiero nombrar esta imagen que vemos acá, que es un lápiz, la nombro con el artículo el. Entonces conformo la frase que dice el lápiz. Pero si yo quiero nombrar una casa, no uso ese artículo. Uso otro artículo que es el artículo la, formando la oración o la frase la casa. Si quiero usar o quiero nombrar esta imagen que vemos dos flores allí, debo usar otro artículo que es el artículo las, porque son varias flores o dos flores. Cuando son varios elementos, más de uno, utilizamos este artículo que es las. Pero si yo quiero nombrar esta imagen que son zapatos, uso el artículo los. Muy bien. Repasemos entonces. Esta quedaría, ¿cómo leería esta frase? El lápiz. Esta, la casa, las flores y los zapatos. Muy bien. Entonces estamos listos para partir con las actividades. En la primera actividad, debes observar las imágenes que aparecerán detrás de esta tarjetita y asignarle el artículo. Comencemos. Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Sabes el nombre de esta imagen? Muy bien. Es un calcetín. ¿Y con qué artículo yo nombro al calcetín? Lo nombro con la que vemos aquí o lo nombro con el, ¿cómo digo? La calcetín o digo el calcetín. ¿Qué dices tú? Muy bien. Vamos a comprobarlo entonces. Excelente. Esta imagen la nombro con el artículo el. Perfecto. Pasemos a la siguiente imagen entonces. Pinchemos la tarjetita a ver qué sale. Uh. ¿Qué salió acá? Nos salió la imagen de un celular. Si yo quiero nombrar esta imagen, ¿qué artículo utilizo? La celular o el celular. ¿Cuál crees tú? Muy bien. Vamos a comprobar. Un adulto puede confirmar si lo has dicho bien o si te has equivocado. ¿Ya? Y el celular lo nombramos. Muy bien. Con el artículo el. Decimos entonces el celular. Y bien, pasemos a la siguiente imagen. Vamos a ver qué nos saldrá detrás de esta tarjeta. Y nos salió esta imagen de una. Muy bien. De una silla. Si yo quiero nombrar este dibujo, ¿con qué artículo lo nombro? Con la o con él. ¿Qué dices tú? La silla o el silla. Excelente. Comprobemos entonces. Muy bien. Lo nombro con el artículo la. Perfecto. Aquí tenemos más imágenes. Descubramos qué hay detrás. Y encontramos cuatro pelotas. ¿Con cuál de los artículos que tengo acá nombro a las pelotas? La nombro con los pelotas. O las pelotas. ¿Qué crees tú? Excelente. Esta imagen la nombro con el artículo que aparece acá. Y la frase que conformamos es... Muy bien. Las pelotas. Excelente. Pasemos a la siguiente imagen. Y encontramos... ¿Qué tenemos acá? Unos calcetines. ¿Con qué artículo nombro a esta imagen de los calcetines? Con las calcetines o los calcetines. ¿Qué dices tú? Muy bien. La nombro. Nombro esta imagen con el artículo los. Conformando la frase. Muy bien. Los calcetines. Lo has hecho excelente. Podemos pasar entonces a la segunda actividad. Que consiste en señalar la imagen según el artículo que escuchas. ¿Ya? Yo te diré el artículo y tú tienes que indicar con tu dedito a cuál imagen corresponde. Recuerda que puedes pausar el video para hacerlo en casa. ¿Bien? Partamos. El. Tú debes indicar con tu dedo. Y así sucesivamente se pueden nombrar los artículos. El adulto te los puede ir nombrando y tú apuntas con tu dedito. Recuerda que en este momento puedes detener el video para hacer la actividad. Espero que te diviertan mientras aprendes. Y de esta forma terminamos la actividad de la semana número 21. No olvides enviar una fotografía, video o audio de la actividad de esta semana. Es para tener evidencia que has hecho el trabajo. Chao niños, que estén bien. Hasta la próxima.